Bueno, mi nombre es Jorge Rivera, soy capitán de Point 787 en Blanchile y estoy aquí en la importante ceremonia de formación de la Federación Latinoamericana del Sindicato de Piloto. Esta instancia es un antiguo anhelo de los pilotos y que ha sido empujada por las organizaciones y fundamentalmente con mucho apoyo de APLA para darle forma a este anhelo que efectivamente es regresente y podamos hacer presente la voz de los pilotos latinoamericanos con una problemática y una característica cultural local. Hemos estado muy circunscritos a lo que es la aviación del mundo o a nuestros referentes principales que son los lugares donde se fabrican los aviones, Estados Unidos y Europa. Claro. Pero nuestra operación en nuestra región es diferente, las infraestructuras que tenemos, las normativas que tenemos son diferentes y nosotros estamos muy de vanguardia en tecnología, muy de vanguardia en capacidad y en capacitación, pero no así en regulaciones, no así muchas veces en infraestructura. Nosotros en Chile hemos avanzado, hemos avanzado juntos, hemos hecho un camino juntos con las autoridades, con las autoridades políticas, con las autoridades económicas, con las empresas y con la gestión de las empresas, con las autoridades técnicas en la creación de una ley ya hace unos siete años. Claro. Y eso es una demostración clara de que cuando el trabajo se hace juntos, da buenos frutos. Y hoy día nosotros no estamos solos, Chile no es un país aislado y el concierto en que estamos fundamentalmente en nuestro desarrollo es en la región y la región requiere de la participación de todos, de la experiencia de todos. ¿Cuáles son los objetivos próximos de esta federación que hoy se está fundando? El primer objetivo, el primer gran objetivo es que se integren todos los sindicatos, que entiendan que esta y que nosotros somos una instancia de cooperación, una instancia de aporte a la industria, que no somos una traba ni a las autoridades ni a las empresas, sino que somos un actor importante que queremos ser escuchados, que tenemos cosas que decir, que tenemos una experiencia que poner en el debate y una visión de lo que es efectivamente asumir la responsabilidad de la gestión comercial, política y de seguridad de las compañías. Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es conocerlo nosotros entre los pilotos, cómo estamos trabajando cada uno localmente, cómo hemos avanzado, en qué hemos avanzado, en qué nos hemos trabado, no pretender ser nosotros protagonistas de grandes cambios políticos, porque nosotros tenemos que jugar en nuestro terreno, en nuestro terreno es el profesional, en la gestión de la seguridad, es el cuidado de los pasajeros. Nosotros, esa es la empatía que tenemos que buscar y la experiencia de eso es la que tenemos que transmitir. Si nosotros somos escuchados en nuestro terreno, tenemos mucho que decir. Si queremos jugar en un terreno en el cual no estamos preparados, indudablemente que no vamos a poder aportar y vamos a estar apuntando al objetivo equivocado. ¿Alguna característica del 787? ¿Qué te pasa a vos piloteando un avión de ultimísima generación? Es un orgullo y un privilegio tener la oportunidad de hacerlo. Es un avión realmente de última tecnología, un avión muy amigable, es un avión de mucha comodidad para el pasajero, de mucha seguridad, donde están aplicados las experiencias de muchos años. Diría yo que nosotros en general, nuestra lengua nativa siempre fue Boeing. Nosotros incorporamos la línea Airbus en los fines de los 90, en la región, antes siempre fuimos muy Boeing y hoy día volvemos los pilotos que estamos a esa casa, con un avión que realmente impresiona por los aportes que está haciendo y la confiabilidad. Nosotros estamos haciendo rutas largas con el avión. ¿Qué rutas hacen? Estamos haciendo la ruta a Europa, Santiago, Madrid, directo, donde volamos prácticamente una hora menos en promedio de lo que estábamos haciendo, por la velocidad, por los niveles de vuelo. Esto es un avión que nivela saliendo full peso en una ruta de 11, 12 horas a 35, 36 mil pies en su primer nivel. Y vuela 0.34, 0.85 como normal. De Mach. De Mach. Y estamos consumiendo y aportando también al medio ambiente en forma importante, porque los consumos son considerablemente menores. ¿En promedio cuánto más? Diría que unos 25 toneladas por tramo a Europa es lo que estamos gastando menos, lo que estamos quemando menos. Claro. ¿Qué motorización tiene los 787? Los nuestros tienen el Rolls Royce. Tenemos el Tren 1000 G, que son de 67 mil libras. De 67 mil kilos. Yo diría que lo más importante es que los pilotos tenemos clara conciencia de nuestra responsabilidad. No queremos ser protagonistas siempre cuando hay algún evento que nunca queremos que suceda, donde siempre buscamos al piloto a ver qué pasó o qué sucedió. Queremos ser protagonistas antes. Queremos ser protagonistas de la historia, de la construcción, del futuro de la aviación y de una globalización desde nuestra región. Bueno, un saludo a todos. Recibles que esta es una carrera en la que ya voy a cumplir 35 años, 35 del mandante, que quienes la ven con simpatía es un lindo desafío, quienes la han vivido lo saben y a todos los que la siguen también, caldoso salud.